Voy a iniciar mi exposición. Es una exposición que para mí es particularmente íntima y emotiva, porque yo voy a hacer de mi padre. Voy a hablar de mi padre, a veces hablaré en primera persona, porque seré mi padre cuando estoy hablando, y a veces seré el hijo de mi padre, que está hablando técnicamente en este sentido, pero no es una conferencia al uso de las que yo pueda dar, sino que es una conferencia, digamos, ilustrada por una parte, por mis conocimientos, pero por otra parte es una conferencia suplantadora de una identidad, que es la de mi padre, que ya hace nueve años que falleció. Mi padre era Viviano Morcillo García. Era natural de un pueblo de Ciudad Real llamado Torre de Juan Abad, pero casi era prácticamente madrileño, porque llevaba en Madrid desde los 13 años viviendo ya en casa de mi tío, estudiando y trabajando. O sea, que se puede decir que era madrileño de adopción. Mi padre es de 1915, es de febrero de 1915, por lo tanto, cuando la guerra empezó, tenía 21 años, cuando participó en su primer hecho relevante de guerra, como artillero, que fue la batalla de Brunete, tenía ya 22 años, era un chico joven. Mi padre siempre fue una persona profundamente idealista, pero él tenía una ideología clarísimamente de izquierdas, la tuvo hasta su muerte. Cuando tenía con nosotros algún acto, se dirigía a mis socios de Jefrema, muchos de los cuales están aquí y les agradezco a su presencia, mi padre siempre decía, señores, mis ideas son las mismas que en 1936, solo que corregidas y aumentadas. Pero mi padre era un hombre sin rencor y era un hombre con sentido común. Es de estas personas que habló de la guerra, porque ya sabéis, los que habéis tenido familiares, familiares, padres, abuelos y tal, que unos callaron para siempre, horrorizados por la tragedia que vivieron. Y algunos fueron comunicativos. Mi padre fue comunicativo. Gracias a ello, pues yo puedo estar aquí hoy día hablando de este tema y rememorando sus recuerdos. Mi padre fue comunicativo en este sentido. mi padre, a pesar de su ideología, fue totalmente respetuoso con las personas del otro bando. Mi padre siempre reconoció los errores propios, siempre alabó las virtudes militares del bando contrario. Fue un hombre ecuánime. No fue, a pesar de su ideología militante, fue algo que yo he querido conservar de él. Fue un hombre inteligente, fue un hombre equilibrado y nunca los árboles le impidieron ver el bosque. En esta foto de la presentación aparece mi padre y aparece su carnet militar, carnet que todavía la familia lo conservamos. Allí se le ve con sus 20 años o así. En aquellos tiempos, de los años 35, 36, la mili duraba tres años prácticamente. Mi padre, como dije, tenía 21 años. En 1936 ya llevaba la mili avanzada. Estaba en su segundo año. ¿Dónde estaba mi padre haciendo la mili en 1936, en julio? ¿Puedes pasar, por favor? Curiosamente, era soldado en el cuartel de la montaña, en Madrid. Era soldado de ingenieros. Estaba en el batallón de zapadores, minadores, no, regimiento de zapadores, minadores, número uno. La firma del coronel Tomás Fernández de la Quintana aparece en el carnet que sería fusilado luego en agosto en Madrid tras sufrir un proceso de un tribunal popular. Mi padre vivió desde dentro del cuartel, estaba allí como tropa que era, vivió aquella jornada que fue totalmente única en Madrid. Vivió la jornada en la suelevación y vivió la toma, el asalto y la toma al cuartel de la montaña. De hecho, en mi asociación, todos los fines de semana que rememoran ese acto, que este año cae en domingo, el 18 de julio, pues hacemos un acto allí. Por eso yo hablé con Rafael de cara a que mi participación en estas jornadas pues salvara, no fuera ese día, porque ese día estoy liado en otro episodio de la memoria de mi padre. Tras el episodio del cuartel de la montaña, mi padre fue licenciado porque el gobierno de la república licenció automáticamente a los soldados que pertenecían a las unidades que se habían sublevado, pero a los pocos días les volvió a llamar a filas. Mi padre, como soldado de ingenieros, acudió a la llamada, muchos no acudieron, algunos habían ido voluntarios a la sierra, otros habían preferido esconderse. Mi padre, como siempre, tuvo un enorme sentimiento del deber por encima de su ideología y por encima de lo que fuera. Mi padre regresó y fue a parar al frente de la sierra. En el frente de la sierra destacó su presencia en Peguerinos, un vuelo de la sierra donde vivió un episodio singular que fue un ataque y un atabor de regulares realizó sobre Peguerinos el 30 de agosto de 1936. Está muy y muy en los libros, muy en la literatura. De hecho, aquí os reproduzco un trozo de un poema de Antonio García Luque que dice aquello de mañana de Peguerinos con el escorial al fondo, ladra la ametralladora, suben lo mismo que troncos entre los troncos los hombres, son españoles y moros, abajo San Rafael los protege, suben torvos regulares del arache. El padre defendió con unos ingenieros el pueblo de Peguerinos hasta que se tuvo que retirar y hasta que acudieron tropas del escorial que envolvieron a parte de aquellos moros y capturaron a algunos que fueron luego lucidos como prisioneros de guerra por Madrid. Mi padre no llegó a participar directamente en la batalla de Madrid si consideramos como la batalla de Madrid aquel asalto frontal de los días de noviembre de 1936 porque estando en la sierra en los últimos días de de octubre salió la convocatoria para las escuelas de guerra. La república necesitaba urgentemente oficiales cosa de la que no es que careciera pero estaba muy muy escasa. Salió una convocatoria diciendo que todos los muchachos combatientes o no combatientes que tuvieran una titulación académica determinada podían presentarse voluntarios para las enseñanzas de las escuelas de guerra en las cuales obtendrían el éxito bueno tenerían el título perdón de tenientes en campaña tenientes en campaña fue en el en el lado republicano el equivalente de los alferdes provisionales en el ejército nacional o una oficialidad con cierta con que parecía de una base culta formada en escuelas de guerra que nutrirían los mandos del del ejército y que acabada la guerra pues serían tan provisionales los alferdes como los tenientes en campaña luego no se quedarían en tal ejército los días en que aquellos primeros días de noviembre en los que ya se empezó la batalla de Madrid mi padre había sido llamado su expediente había sido aceptado él era entonces bachiller superior lo cual era una titulación importante pues encima de ellos pues solo estaban peritos y estudiantes universitarios su instancia fue aprobada estuvo unos días en el campamento Retamares pocos días antes de que las tropas del general Varela llegaran allí y en tren partió hacia Valencia él recuerda en aquellos días como en un nudo ferroviario su tren que tuvo que parar un momento cruzó con otro tren que estaba ahí parado en el cual venía la 11 Brigada Internacional hacia Madrid aquellos primeros días 4 o 6 de de noviembre de 1936 allí en Valencia hizo lo que se debe hacer en estos casos los reconocimientos médicos los exámenes de acceso porque según los exámenes se les destinaba a un arma más técnica o a otra también dependiendo de las notas obtenidas en los exámenes irían para academias de oficiales o de suboficiales mi padre obtuvo una buena puntuación y ya en febrero fue destinado a la escuela de guerra número 2 que era la academia de artillería artillería es un arma técnica en el ejército en el ejército los más técnicos son los de estado mayor y después de eso la artillería eso por las buenas notas que había sacado en aquellos exámenes la academia de artillería había empezado en Lorca aquí tenemos una foto de los edificios del acuartelamiento Sancho Dávila en Lorca que es donde estaba situada la academia de artillería hoy día estos edificios han sido derribados salvo el pabellón central que se conserva formando parte de un centro cívico cultural mi padre empezó allí sus estudios pertenecía a la segunda promoción la primera promoción era una promoción extraordinaria que hizo sus enseñanzas 40 días o si fueron muy ligeras era la promoción que mi padre llamaba de los sabios porque eran todos estudiantes con titulación universitaria el número uno de esta promoción de los sabios de la primera tenía un nombre que os sonará mucho José Unamuno Lizárraga era el hijo de uno de los hijos de Miguel de Unamuno a continuación empezaron los estudios que ya fueron más largos de la segunda de la segunda promoción que era más seria a los primeros prácticamente el título que les dieron no era para ir a combatir en baterías de artillería sino en labores organizativas y demás por lo tanto él salió como teniente en la segunda promoción aquí hay un fragmento que se leerá mal desde lejos de su nombramiento en el diario oficial de la república número 77 el nombramiento firmado en Valencia por Largo Caballero nombra como teniente en campaña del arma de artillería a una serie de caballeros aspirantes entre los cuales marcados con una flechita aparece Viviano Mortillo García y su compañero y hermano de guerra porque la guerra hermanó mucho a los que sirvieron juntos Manuel Pariente Carrasco que fue el otro teniente de su batería el diario oficial es del 26 de marzo del 37 el nombramiento es con efecto del 20 de marzo del 37 nada más hecho recibido el nombramiento mi padre pues marchó a Almanza en Almanza estaba el COPA de Almanza COPA significa son unas siglas que se indica Centro de Organización Permanente de Artillería en aquellos momentos la labor de organización de la artillería republicana era enorme a lo largo de toda la guerra el COPA de Almanza hizo un gran servicio hubo que hacer otro COPA en Figueras cuando la mayoría de los suministros que en los primeros tiempos los suministros venían por el mar Mediterráneo procedentes de la Unión Soviética vía Mar Negro y los Dardanelos y cuando el camino del Mediterráneo se fue cerrando pues todos los suministros venían normalmente desde el Báltico hasta los puertos de de la Francia Atlántica y por ahí atravesaban la frontera de Cataluña por eso no es de extrañar que se hiciera otro COPA en Figueras del cual se pasaba material al COPA de Almanza ya fuera por tierra o cuando se cortó el territorio republicano pues pasaba por mar haciendo haciendo un traslado pegadito a la costa para evitar la actuación de los cruceros nacionales sobre ellos entonces es curioso la pieza en la que mi padre sirvió prácticamente toda la guerra bueno hasta que agotaron la batería llegó a Cartagena el 1 de mayo de 1937 y de allí fue al COPA de Almanza el cabo Santo Tomé que era uno de los barcos que hacían estos transportes desembarcó en Cartagena 40 cañones rusos cañones Putilov la fábrica Putilov está bueno estaba en aquellos tiempos en Leningrado San Petersburgo es una de las grandes fábricas de producción de artillería europea 40 cañones Putilov de A762 y el L30 modelo 0230 y 100.000 disparos de artillería para estas piezas luego hubo hubo más más recepciones de esta pieza este cañón Putilov a mi padre le dio un rendimiento extraordinario extraordinario porque era un modelo antiguo antiguo era un modelo de principios de siglo pero había tenido una reforma que le hacía una pieza muy interesante primero la artillería rusa propiamente rusa como esta era muy buena rusa es un país de gran tradición artillera luego este Putilov había sido reformado lo veis en la segunda foto que se le ve desde atrás que aparte de tener doble escudo tener dos escudos paralelos que porque eso da una protección extra a los artilleros pues se le ahuecó el mástil como veis ahí de forma que el tubo podía bajar y subir más grados de lo normal por lo cual la pieza tenía un gran alcance tenía un alcance de 12.400 metros máximo mientras que el alcance normal de las piezas similares de 75 milímetros así pues estaba en torno a los 9.400 ganó ángulo de elevación y fue una pieza muy buena y muy fiable estos 40 cañones fueron a la Copa de Almanza y allí se fueron encuadrando en baterías se forma allí en la Copa de Almanza la octava batería del tercer grupo tener en cuenta que del quinto cuerpo de ejército el quinto cuerpo de ejército fue el germen del ejército de maniobra que era el ejército que por tener un buen material y por y por tener una estar muy fogeados y tener un buen entrenamiento era el que utilizaría la república para sus ofensivas por esa razón mi padre estuvo en todas mi padre estuvo en Brunete que es donde hizo su debut estuvo en Belchite estuvo en la operación Zaragoza estuvo en Teruel ya no estuvo en más sitios relevantes porque la batería se agotó pero alguien pregunta ¿cómo estuvo en todos esos escenarios? pues porque él pertenecía al quinto cuerpo de ejército por la bondad de su material que luego pasó a llamarse ejército de maniobra la batería que se formó en Almanza tenía tres cañones normalmente las baterías del ejército republicano tenían tres piezas las del ejército nacional eran más reglamentarias y tenían cuatro normalmente era una manera de reduciendo piezas aumentar número de baterías al formar allí esta batería un grupo es el equivalente en infantería que en los programas se dice batallón y el batallón tiene compañías en artillería el equivalente a un batallón es un grupo que tiene baterías que es el equivalente a compañías por lo tanto octava batería del tercer grupo quiere decir tres y tres seis y tres nueve eran nueve baterías y mi padre estaba en la octava la batería se formó como había que formarla pues con soldados que venían de un sitio y oficiales que se sacaban de otro el capitán de la batería fue un tal José Escribano el tal José Escribano era militar antes de empezar antes de la sublevación de julio era sargento de artillería en el regimiento de artillería número dos que era ese que era de Madrid el de Bicalbaro pero era un hombre que no tenía ni idea de artillería porque estaba dedicado a servicios burocráticos dentro de la batería desconocía totalmente la teoría del tiro la topografía militar y cómo funcionaba una batería en combate dos tenientes procedentes de la escuela de guerra número dos de Lorca Viviano Morcillo y Manuel Pariente el sevillano estos eran los que sabían y entonces hablaron con el capitán y le dijeron mire capitán usted lo mejor es que no intervenga que usted se dedique a a estar en el puesto de municipio haciendo los papeles la batería y tal porque esto es una responsabilidad muy grande para usted y el capitán que no tenía ningún apego a este rango que tenía rango que le habían ascendido rápidamente por cuestión de guerra pues se plegó se plegó totalmente y se desvinculó de lo que era la batería en fuego los dos tenientes por lo tanto llevaron la batería les llegaron entre 80 y 85 artilleros de reemplazo eran algo mayores que mi padre o sea no eran eran de algún llamamiento que se había hecho después de gente que ya era un poquito más veterana procedían del quinto regimiento de artillería ligero de Valencia eran todos valencianos y alicantinos que se hermanaron evidentemente con mi padre que era un madrileño y su amigo pariente que era un sevillano de hecho mi padre cuando se casó en el año 45 su viaje de novios ¿a dónde fue? a Valencia a casa de Furió que era el ajustador de sus piezas o sea esas amistades se mantuvieron para siempre ya os digo que la guerra hermana aparte de los tres cañones de 762 hago la bueno ahora os contaré otra historia recibieron cinco camiones rusos muy buenos tres para tirar de las piezas otro para cocina y otro para para municionamiento su batería recién encuadrada pues fue trasladada hacia Madrid con vistas a participar en la batalla de Brunete y ya entramos ya en el tema que nos compete de Brunete la de Brunete es esta que tenéis aquí el bueno esta terminología de artillería el primer número es el calibre de las piezas o sea el diámetro de los tubos que está puesto en centímetros que es como se ponía antes y lo que va detrás de la barra es la longitud del tubo si el tubo es más largo es un cañón tiene más alcance si el tubo es más corto pues suele ser un obús que tiene menos alcance el 45-46 era un antitanque que se utilizó para fuego de apoyo directo y aquí tenemos el 762 Putilot de mi padre y luego algunas piezas similares de 750 la Schneider la Krupp el Krupp es un 770 eran piezas de menos alcance no tenían esta posibilidad de tener tanto ángulo de elevación el 1050 105-122 Vickers el 1067 Meiji una pieza de origen japonés el 1143 Vickers el 1270 Vickers el 155-13 Schneider aquí todo lo que veis aquí no veis nada de fabricación nacional evidentemente la artillería en el siglo XX aunque durante el siglo XIX hubo diseños de origen nacional muy buenos al llegar al siglo XX se cambió la tendencia y se echó mano de las grandes productoras europeas la artillería española trabajó como concesión los diseños Schneider que eran franceses y los Vickers que eran ingleses y luego en la guerra pues se compró y llegó de todo pasamos a la siguiente aquí vemos la artillería nacional en la artillería nacional aparecen piezas que ya salieron antes como el 750-28 Schneider como el 1050-22 Vickers y muchas otras piezas de distintos calibres veis que los modelos que presentó la artillería nacional en la batalla de Brunete son mucho más variados eso es lógico no quiere decir que fueran mucho más abundantes las piezas lo fueron en ocasiones dependiendo la fase de la batalla pero eran variados en el sentido de que los republicanos hicieron esa ofensiva prepararon sus tropas y traían su artillería ya preparada mientras que los nacionales lo que tuvieron que hacer fue una labor de contención de tapar agujeros en un frente destruido que estaba poco guarnecido y entonces traer, traer, traer de todos los sitios lo que había lo que había para para tapar aquella avalancha que se les venía encima por eso vemos una abundancia mayor de calibres que en la que en la artillería republicana esta abundancia de calibres podía haber ocasionado un descontrol con respecto al municionamiento pero esto en el bando nacional no ocurría no ocurría porque era un ejército muy organizado y muy profesional en este sentido aquí vemos piezas ligeras desde el antitanque 37 milímetros al de 65 terni o piezas muy pesadas como la última que era en saldo italiano que era un mordero de 260 milímetros aparte de este aporte de piezas y modelos desde todos los sitios hay que tener en cuenta que cuando llegaron las brigadas de Navarra la cuarta y quinta de Navarra también traían una artillería diferente en estos frentes con lo cual la lista es bastante más grande lo que nos interesa en el relato en el que estoy entrando ya en materia que es la actuación de un artillero que era mi padre en la batalla de Brunete es la acción que desarrolló el quinto cuerpo de ejército fundamentalmente en la batalla de Brunete por un lado el quinto cuerpo de ejército hace sus avances hacia Quijorna y Brunete y por otro lado el dieciocho cuerpo hace sus avances hacia la zona de Villanueva del Pardillo Villanueva de la Cañada el quinto cuerpo de ejército contaba con treinta piezas entre ellas el ya hablado cañón Putilov del 762 que tenía dos grupos de tres baterías a tres piezas una de esas baterías era la de mi padre total calcular pues tres por dos seis por tres dieciocho si no me equivoco estas piezas se hicieron en los fuegos de apoyo prácticamente no directo pero el apoyo digamos a media distancia el apoyo de la ardillería de más alcance de más calibre lo llevaban el Obus Vickers 105-22 que contaba con un grupo de tres baterías a tres piezas y el Obus Vickers 11-43 que tenía una batería a tres piezas en los otros lados del despliegue republicano andaban los otros modelos que aquí os he puesto y también en el cuerpo de ejército porque digamos que la batería la artillería se articula en tres escalones uno que es el apoyo directo están viendo el objetivo directamente del enemigo otra que es la artillería divisionaria que acompaña a las divisiones en la cual estaba la batería de mi padre y luego hay una artillería retrasada que es la artillería de cuerpo de ejército y de ejército que son los calibres más más grandes el día 4 de julio del 37 mi padre llega ya con su batería llega con una moral extraordinaria venían de almanza de encuadrar la batería y de entrenarla y se venía con una moral ya os digo muy especial todas estas tropas que participaron en la batalla de Brunete venían con la idea de que iban a hacer algo trascendente que podían ganar la guerra que esto podía dar el cambio a la tendencia que la guerra estaba llevando hasta ahora el ejército republicano pronto empezó a perder a lo largo del tiempo con las demás batallas que hubo empezó a perder esa moral esa moral que en Brunete fue prácticamente única en Madrid había sido la explosión de la resistencia heroica de Madrid desde tener al ejército nacional el Jarama acabar en tablas una batalla importante Guadalajara una victoria muy mediática sobre los italianos pero Brunete era la gran oportunidad y todos pensaban que iban a hacer allí una gran labor que podía ser decisiva para el fin de la guerra ya os digo que con el tiempo el resto de las batallas ya empezó la moral de resistencia pero ya no se veía clara la victoria en Brunete sí entonces mi padre que era un hombre pequeñito o sea yo he salido hijo suyo bastante más grande porque ya en mis tiempos se tomaba leche y cosas de esas mi padre era un hombre pues de unos sesenta y tantos unos setenta alcanzaba un treinta y nueve de pie tenía cierto aspecto judaizante claro contrastaba los tirillas que era con los artilleros que llevaba porque siempre cuando los soldados son encuadrados para ir a las distintas armas cuando hacen su servicio militar los artilleros siempre son tíos grandes altos y puertotes se les selecciona por eso porque tienen que tirar de piezas mover piezas tienen que hacer un trabajo manual fuerte entonces mi padre destacaba por lo poquita cosa que era con respecto a aquellos mocetones valencianos y alicantinos entonces llega al escorial el día 4 de julio allí en las tapias del monasterio al lado de la de la plaza esta que aparece en la fotografía mi padre henchido de moral como un idealista que fue siempre se dirige a sus artilleros y les dice esto que he rescatado y que está aquí la política de libertad e indisciplina de Almanza se ha terminado hemos venido aquí a hacer una labor y la haremos bien mañana entramos en fuego y todos tienen que cumplir su misión con eficacia ustedes ven que soy más joven y más pequeño que los demás artilleros pero cuando las cosas se pongan mal miren atrás y me verán de pie ante el fuego enemigo nadie abandonará su puesto hasta que yo lo ordene y siempre me verán de pie detrás de ustedes dando ejemplo claro una batería de artillería necesita una disciplina grande porque cuando el enemigo la localiza y tira sobre ella lo que se llama el fuego de contrabatería pues si los artilleros salen corriendo como ocurrió alguna vez oye nos está cayendo esto que tal pues imaginaos lo que es eso mi padre no era partidario de esta disciplina a ultranza que se llevaba en las baterías nacionales baterías en las que él admiraba por su eficacia y por su profesionalidad él no era partidario de esa disciplina a ultranza pero sí que tenía que haber una disciplina a lo mejor se podían se podían no llevar a cabo los saludos reglamentarios las voces de mando pero eso tenía que funcionar y tenía que haber disciplina y tenía que haber una compenetración como con el mando basada sobre todo en el ejemplo a los artilleros esta arenga esta soflama pues les debió de impresionar porque desde luego en almanza venían estaban medio desmadrados pero bueno esto les debió impresionar pero les impresionó más la práctica que esto que es lo que mi padre hizo de siempre mi padre siempre estuvo orgulloso de su batería decía mi batería esto esta frase da cuenta que refleja un poco ese sentimiento de inferioridad que se tenía con respecto a las baterías nacionales y ese sentimiento de querer emularlas de eficaces que eran decía mi padre decía mi batería siempre fue muy buena siempre funcionó perfectamente fue tan buena que llegó a ser tan buena como algunas de las de ellos pasamos por favor bien el 5 de julio ya están en acción bélica del 5 al 7 de julio son dejan el esporial y ya se asientan en Valdemorillo a la salida de Valdemorillo Valdemorillo yo he pasado ahora viniendo para acá ya va a baño sin pasar y anda que no está cambiado cuando mi padre desde luego estaría mucho más cambiado él cuenta que se asientan en la la batería en la salida del pueblo junto a una casa de peones camineros que había y desde allí ya comienzan sus fuegos de apoyo inmediatamente son localizados por una batería nacional del 7 y medio Schneider que estaba precisamente aquí de Navalagameya y empiezan a recibir fuego de contrabatería desde Navalagameya mi padre cuenta que tienen ahí la primera baja una contrabatería les mata a un arpillero de la cocina entonces durante esos dos días ellos están haciendo fuego trajándose el fuego que la batería de Navalagameya hacía sobre ellos y sirviendo a todas las órdenes de fuego que recibían siendo así que el día siete reciben una visita extraordinaria les llega un comisario del cuerpo de ejército mi padre decía un comisario del Issste les llega para hacerles un acto de reconocimiento por la buena labor que están haciendo entonces como viene persona tan importante donde están las piezas en la esplanada se forman los arpilleros y llega allí el comisario a soltar alguna medalla y algún discurso claro evidentemente desde Navalagameya cuando la batería nacional ve que hay una concentración de gente ahí formada y tal empiezan a tirar contra ellos el primero que salió corriendo desfavorido fue el comisario del cuerpo de ejército y los artilleros pues viendo lo que hacía el comisario del cuerpo de ejército también salieron de desfavorida mi padre se quedó se quedó de piedra siendo él un simple teniente acto seguido se dirige al comisario del cuerpo de ejército y le dice ¿qué ha hecho usted? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? es que nos estaban tirando se ha ido corriendo pero bueno vamos a ver mire lo que ha hecho usted yo estoy aquí trabajando por una disciplina usted ha salido corriendo en vez de dar el ejemplo que yo doy y mis artilleros se han contagiado y ha salido después usted está el favor de coger de coger sus medallas y sus cosas y marchar de aquí y no volver nunca porque aquí hemos venido a ganar una batalla no a recibir medallas ni a que usted me salga corriendo y me provoque este acto de indisciplina el comisario a pesar de que un teniente que es de una graduación inferior a él de hecha esta bronca pues el hombre lo que hizo fue corrido y colorado y avergonzado largarse de allí y punto para que veáis la importancia que tiene la disciplina en el fuego de una batería después de este episodio el asentamiento cambia ese mismo día 7 la batería se adelanta hasta las cercanías del vértice llanos el vértice llanos está en una posición fuerte era la posición clave de Quijorna un vértice escarpado en el cual había una pequeña guarnición nacional una centuria de la de la quinta bandera de falange de Castilla que estaba allí de posición tenía dos piezas antitanque y se agarró al vértice llano como es llanos como una garrapata o un perro desde allí la resistencia de esta de esta centuria que luego fue reforzada por una mía o sea una compañía de un tabor de tiradores de igni impedía el paso por el camino principal que llevaba Quijorna hacía bajas constantes con cuando llegó mi padre solo les quedaba un antitanque con el antitanque que tenían impedían el paso de camiones de tanques y demás y resistía heroicamente rodeado del vértice llanos resistía el acoso de un batallón completo de una brigada de la división del campesino resistía tercamente un día tras otro entonces la batería de mi padre llegó a las cercanías del vértice llanos y esa fue fue su acción de guerra por antonomasia porque fue la primera por decirlo así aparte de los fugos que hicieron desde Valdemorillo la toma del vértice llanos fue algo que siempre quedó en su memoria la casa de los llanos en lo alto del vértice llanos había una especie de cortijo o sea no era solamente una casa era una casa y otras edificaciones donde resistían tercamente estos falangistas y los moros de Izni que llegaron después en este texto está sacado del libro yo soy del V Regimiento de Modesto el famoso mando de la República Modesto dice aquí al este de Quijorna hay un pellizco de bosque espeso otro más tupido cubre las faldas de la cota llanos de pendientes muy abruptas coronada por una calva en cuyo centro se alza una construcción de piedra y ladrillo mi padre mandaba la línea de piezas de la batería su amigo hermano Manuel Pariente el sevillano el otro teniente estaba en el observatorio ya os digo que los tanques y vehículos no podían pasar por aquel camino porque el antitanque que quedaba vivo por decirlo así en llanos tiraba sobre ellos y les producía bajas mi padre dice que les destruyó seis o siete tanques T-26 parece un poco exagerado pero unos cuantos sí que sí que les destruiría y no daban con él hacían fuego sobre sobre la casa y sus instalaciones pero el antitanque cada vez que un vehículo avanzaba ¡zas! así estuvieron todo el día siete y al llegar la noche el antitanque se descuidó y hizo fuego causándoles otra baja pero ellos vieron ya el fogonazo con la noche entonces desde el observatorio le llamó alborazado su amigo pariente ¡corcillo! lo has descubierto he visto el fogonazo sé dónde está prácticamente rápidamente corrigieron el fuego con la pieza directriz sobre una especie de caseta hecha con piedras donde estaba oculto el antitanque una vez entrado el fuego porque la pieza directriz es la que hace los disparos de ensayo las tres piezas de la batería hicieron un fuego continuo y el antitanque quedó destruido a partir de ahí la defensa del vértice llanos ya se vio se vio ya bastante fastidiada y los vehículos los tanques pudieron acceder y el vértice cayó a las pocas horas allí subió mi padre a la casa de los llanos porque la batería adelantó ya para colaborar en el ataque a Quijorna adelantaron su asentamiento hasta la propia casa y allí pues mi padre pues vio falangistas muertos y eso no porque ya los habrían retirado algunos huyeron y tal pero vio pues en las paredes de la casa pues todas las pintadas de Viva Franco y tal igual y todo esto que se pone para dar moral allí asentó sus piezas y ya su objetivo era Quijorna bombardearon constantemente Quijorna hasta hasta la caída del pueblo allí estuvieron al 8 al 10 de julio el 10 de julio ya habían sido localizados sufrieron una contrabatería terrible dice mi padre que les tiraban les tiraban con muy con muy diversas piezas decía la casa de los llanos parecía un volcán el polvo subía por todos los lados y al masticar teníamos sabor atrilita tal era la cantidad de proyectiles de diversos calibres que nos que nos caían por todos los lados recibió incluso disparos según dice él aunque yo no estoy muy seguro del 88 alemán el famoso antiaéreo con gran suerte porque ellos al estar sentados en la contrapendiente y ser el 88 un cañón de tiro muy tenso los proyectiles no encontraban terreno donde clavarse y rebotaban rebotaban y salían por ahí pegando brincos por allí de otras piezas las otras piezas claro que sí explotaban por supuesto no tuvieron no tuvieron grandes daños dice que solamente pues una de las piezas una explosión cercana le rompió un par de radios de madera de las de las ruedas ellos permanecieron allí ocultos aguantando aquella contrabatería tan tremenda y acto seguido procedieron a tapar tapar las piezas a disimularlas como pudieron porque acto seguido llegó la aviación llegó la aviación unos aviones de reconocimiento ellos tenían las piezas perfectamente tapadas con con arpilleras incluso los caminitos que habían hecho por el camino o sea en su en su andar normal los tenían disimulados cubiertos con cardos y tal ellos ahí bajo las lonas y los aviones de reconocimiento dieron unas vueltas mirando y no hicieron nada les dieron como volados pensaban que habían que habían desaparecido en aquella tremenda contrabatería que habían recibido con lo cual escaparon porque si no la aviación habría venido y la artillería les habría bombardeado más Quijorna ya estuvo ya cayó por esas fechas ya no necesitaban su concurso y entonces marcharon hacia Brunete el día 11 su batería ya estaba en Brunete según él dice a la entrada según la carretera de Brunete a la entrada la entrada del pueblo a la derecha allí es donde asentaron y desde allí pues ya no se movieron desde allí ya dirigieron sus fuegos hacia todas las labores que les encomendaron allí también fueron localizados y recibieron alguna contrabatería pero sobre todo recibieron la aviación la aviación ya les había visto acudieron a unos cazas a ametrallarles posiblemente fueran Fiat y les lanzaron bombas bombas pequeñas bajaron bajos y le lanzaron bombas pequeñas que no hacían mucho daño él fue un poco herido él se tuvo que se refugió junto a la rueda de un camión y una esquirla le hizo una pequeña herida en el brazo que no le impidió seguir en su actividad la rueda del camión explotó porque si la alcanzó pero a él solamente que estaba ahí refugiado debajo una esquirla en el brazo aquel bombardeado fue muy curioso porque les tiraron las bombas que llevaban los cazas llevaban unas bombas en unas cajas serían bombas pequeñas les tiraron las bombas y dice que cuando se les sacaron la bomba les tiraron las cajas a ver si con eso hacían algo él allí continuó allí haciendo su servicio de fuego hasta que ya cerca del 25 el avance de los nacionales el contraataque que hicieron el avance sobre Brunete ya les hizo retroceder ya llegaron el aviso de que como Brunete caía vuelta atrás la batería recogió todo y vuelta atrás volvió al Val de Morillo y allí asentaron el lugar diferente al que habían estado en la vez anterior Brunete fue a la batalla del calor de la sed y de las moscas mi padre dice que ellos no tuvieron ellos no tuvieron necesidades ni pasaron penurias porque evidentemente uno de los camiones de la batería partía hacia el escorial diariamente a traer munición y junto con la munición traía lo que hacía falta alimentos agua y tal o sea que aquellas terribles penurias que se cuentan de Brunete son las que sufrió la infantería lógicamente ellos allí estuvieron bien y hasta que se retiraron a Valdemorillo dice que sí que sufrió unas unas grietas muy dolorosas en la lengua por alimentación incompleta por falta de vitaminas pero bien como luego acto seguido pues tuvo una semana de permiso y volvió a Madrid y mis tíos tenían un puesto de frutas pues eso le vino como anillo al dedo cuando tomó algo de fruta y tal aquellas grietas le desaparecieron y ya después de un pequeño permiso pues claro partió hacia la siguiente acción que se haría en agosto con su batería del ejército de maniobra partió hacia tierras dragonesas hacia Belchite pero eso ya es otra historia entonces aquí termina mi relato sobre las memorias de un artillero aquí me veis a mí más joven porque mi padre mi padre falleció en 2012 tenía 97 años fue bastante longevo pero aquí le veis él renacía cada vez que acudía a estos actos que hacíamos como haremos este año en el cuartel de la montaña aparte que era un hombre tenía una muy buena dialéctica se expresaba muy bien era un hombre de cultura pues el pobrecito viniendo ya en un estado de salud lamentable sus últimos años y tal que mis hermanas no sabían si préstármelo para ese día o no si no puede si está acompañada tal si tal si cual ese día mi padre renacía renacía y volvía a ser el de siempre y se crecía ante el público aquí le veis que era evidentemente más bajo que yo llegaba prácticamente al hombro con su barrota en la mano y renaciendo recordando o sus jornadas del cuartel de la montaña o recordando su actuación en Brunete siempre su episodio mítico la casa de los llanos nunca volvió por la casa de los llanos siempre lo recordaba bueno si volvió volvió gracias a unas jornadas similares a estas que se hicieron en el año 2008 ayer Ernesto Constantino Viñas que es un primer espada de la investigación sobre Brunete se puso en contacto conmigo y yo entre comillas le presté a mi padre entonces mi padre era un testimonio vivo no como el mío que es un testimonio de segunda mano allí se encargaron de en un vehículo todoterreno subirles subirles hasta lo alto al vértice llanos y así en 2000 años en 2008 mi padre pues pudo con noventa y tantos años pudo rememorar delante de gente aquellas vivencias suyas y pudo volver a lo que había sido a lo que había sido su gran ilusión volver a la casa de los llanos siempre uno tiene su vida mi padre vivió siempre en Madrid y tal pero ya en la vida lo que sea es trabajar criar hijos y tal no está uno para hacer turismo de guerra por eso para él fue muy importante aquel día de julio del 2008 poder volver a aquel lugar donde tuvo su primera granación de guerra bien por mi parte agradeceros vuestra vuestra atención y si hay tiempo y alguien me quiere hacer alguna pregunta al respecto yo se la contestaré con sumo gusto gracias 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 enrique porque tú conociste además a mi padre no no la he conseguido localizar la de Valdemorillo no mira que he buscado he buscado casas de peones camineros por aquí por allá y no la he conseguido localizar evidentemente no soy un experto en Valdemorillo pero muy posiblemente la casa sería englobada por el por el crecimiento de las urbanizaciones del pueblo pero si le he dedicado algún tiempo a intentar localizarla yo creo que la casa debía estar sin ser experto en la zona en la zona en la salida del pueblo posiblemente en la carretera que baja hacia hacia Villanueva la cañada pienso pienso bueno la emoción va por dentro bueno por eso te digo que lo que no te es ahora es un ejercicio de autocontrol yo solo te quería preguntar que la linda donde la linda la tenía en su padre la linda la tenía en su cabeza pues para él fue un momento tan emotivo que eso nunca nunca lo olvidó él lo podía reproducir perfectamente ya sabéis que además cuando alguien es mayor muy mayor y está ya próximo a la muerte y tiene 90 y tantos años pues llega llega a olvidarse prácticamente hasta de cómo se llama de cómo se llaman los demás pero esos episodios de la guerra esa memoria lejana eso está totalmente grabado grabado mi padre cuando estaba en el clínico muriéndose bueno tenía a las enfermeras primero les parecía curioso luego las tenía hasta aquí contándoles la casa de los llanos contándoles el cuartel de la montaña con una lucidez tremenda y luego pues para otras cosas para la memoria más próxima seguramente no pero esa arenga y todo eso permaneció en su memoria siempre igual igual luego él reinventó alguna cosa porque los testimonios orales tienen una parte súper significativa pero luego a lo mejor algo el proceso mental a lo largo de muchos años luego igual puede ir cambiando o añadiendo alguna alguna cosita en el caso de mi padre que siempre fue persona de una excelente memoria y un precio que en eso he salido de él pues creo que cambiaría muy poco esa esa arenga ay que tristeza pariente la pariente era un era un sevillano nombre también muy de izquierdas que cuando en Sevilla se levantó Caipo de Llano él estuvo allí combatiendo en el barrio de Triana y consiguió escapar a tiempo y él y su hermano vinieron hacia Madrid su hermano que sobrevivió se exilió en México después de la guerra su hermano fue también a las escuelas de guerra y fue teniente de caballería pariente avanzada la guerra muy avanzada tuvo que abandonar la batería ya hubo otros mandos y a él lo dedicaron se dedicó en los últimos tiempos la guerra andando por Cartagena y tal a la recuperación de la artillería del crucero Baleares los Baleares se hundió bueno hundieron pero bueno luego con buzos y tal la artillería se intenta recuperar luego volvió a Sevilla pasaría como mi padre pues sus años de de confinamiento en un campo de concentración hasta que le llegaron las amnistías precisas y siempre tuvieron una una amistad y una comunicación fluida pariente y mi padre tenían un tesoro que era el libro el libro de la batería el cuaderno de la batería era yo casi aprendí de leer a leer de pequeño en ese en ese cuaderno un típico libro o cuaderno de esos como los libros de actas que había antes con esas pastas de color granate y allí se anotaba todo el día por día para mí el libro de la batería yo de pequeñito era como un tebeo de hazañas bélicas hazañas bélicas para el que no lo sepa es un cómic típico que había por aquellos tiempos de historias de de segunda guerra mundial y tal yo leía en el libro de la batería de mi padre altas bajas acciones de guerra mi padre se quedó con ese libro anduvo por los por diversos claro bueno al acabar la guerra pues fue el trullo como es natural ese libro que era comprometedor él nunca lo abandonó en el fondo de su macuto cuando iba de un campo de concentración o de una cárcel a otra su libro siempre iba cuando podía haber sido totalmente comprometedor cuando el año 44 largo ya la estando en el campo de concentración de Astorga ya le soltaron y volvió a Madrid su libro con él y el libro teníamos en casa y demás y el otro dueño del libro era pariente su amigo hermano teniente de Sevilla y en aquellos tiempos no había fotocopias ni había tal de vez en cuando se intercambiaban el libro porque los dos querían rememorar cosas de sus historias y pariente le escribía morcillo mándame el libro que tengo que tomar unas notas el libro iba para Sevilla luego el libro volvía y tal y para desgracia de mía y de todos pues un buen día pariente le pidió el libro porque quería hacer una copia manuscrita o algo así el libro fue allí y pasó un tiempo cuando recibió el libro se llamaron por teléfono se llamaban siempre por navidad por tal bueno mándame el libro no me encuentro bien me encuentro un poco mal de cabeza pero bueno es que yo quiero que se hagan una copia del libro mándamelo y tal pasaron unos meses no se supo nada y entonces mi padre llamó 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 habló con su hijo ah morcillo sí sí porque eran como hermanos ya os digo que la guerra hermana ay lamento comunicarte pariente ha muerto hace 15 días no me digas sí sí y la casa la hemos vendido la casa bueno todo lo que había en la casa se ha tirado y el libro y tal ay cuánto lo siento pues no sé es que como se ha hecho la mudanza rápidamente la mudanza y se ha vendido la casa y tal así que aquel libro que era un tesoro un tesoro con el que yo en mis estudios habría habría chupado hoy ni se sabe pues acabaría en cualquier contenedor de basura tirado pariente murió mi padre le sobrevivió bastantes años todavía y el libro en aquel ida y vuelta pues también historias humanas de la guerra hay muchas y muy diversas para estar aquí 24 días estos testimonios de mi padre pues los tengo escritos claro en una de nuestras revistas que están ahí fuera pues aparecen en todas estas videncias fijaos que mi madre por ejemplo mi madre tiene 103 años aún vive mi madre pertenece a esa a esa tipología de los que no quieren nada hablar nada de la guerra nada de la guerra incluso bueno a mí ya ni me conoce porque ya la cabeza la tiene perdida pero a mí hasta hace hasta hace dos o tres años decía hijo hijo tú sigues con esas cosas estudiando esas cosas de la guerra así mamá hijo no 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 te signifiques que esto cualquier día da la vuelta y vuelven los paseos esa es la idea que teníamos nosotros y mi madre tiene muchas cosas que escribió mi hermana pero que no se pueden sacar hasta que mi madre no muera nunca quiso eso que nadie se entere y tal pero mi madre sí mi padre sí mi padre contaba todo esto demás